Eh, Finn, te... Uy, ¿esto es cosa mía o...? Eh, Finn? No, no, no. Uy, uy, uy. Creo que estoy teniendo un... ¿Cosa mental? No, no, ya estoy bien, creo. No, eh... Mira, ¿veis los edificios allá a la izquierda? No sé, en esa iglesia. Sí, los veo, los veo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa...? No, corre. Eh... Eh... Creo que es aquí que hay movimiento. Pero es que aquí hay zona de fugitivo. Sí, en general. Por eso hay que ir un poco rápido. Es que es zona de caza de compensas, así que... No. Ya, coño, pero... Puedo confiar... Puedo confiar o C, pero y C, como comprenderás... No se puede... ...saber... No se puede saber ¿Lo más has podido ver? O, vale, la muerte. No, ya. Así que no es mentira que esa enfermedad no ha acabado aún. Eh, sí. No sé quién coño lo ha hecho, pero... Eso es porque si no dejan los cuerpos ahí, el colega no pasa. Es comerse el rol de tomo o... Enterrarlos, sí, pero el riesgo, si al mínimo, sigue estando. Así que dices que esta gente dialoga, ¿no? Directamente. Sí, yo no he tenido ningún problema. De hecho, nos invitaron a varias copas, incluso. Vale, en concreto, ¿podrá hablar con esta gente? Eh, sí, sí. Me quitaré la bandana cuando hablé ya con él, no voy a ser un desgraciado. Es lo que hiciste, ¿es tú, no? Sí, de hecho, sí. Entré directamente sin bandana, viendo que nadie... Vale, hace lo mismo que tú. Sí, antes vigila quién está, por si acaso. No, no, no. Primero entrar ahí y le diré, mire, que hay algo importante. Sí. Luego ya después sí hay un sitio importante. A mí me conocen varios, así que... Ya, bueno, pero creo que todo el mundo sabe cómo soy yo, así que tampoco no es el problema. Yo abatí gente, no abato. Ya le conté hasta al Don Chilo, a mis historias. Al que abato es el asesino, no al... Mira, yo... Yo mi... Mi dato es como en la propia guerra. Al ladrón no lo mato. Al traficante no lo mato. Yo mato a quien mata. Ya está. Daño a quien daña. Daño a quien daña. Ah... Un rancho. Eh. Ah, sigue en pie. Después de tanto tiempo. No hay cosas que nunca cambian. Ah, yo ayudé en la construcción. Y lo nuevo es la casa. Sí, no, la casa... Se ha cambiado. Deja más. Eso sí, te recomiendo muchísimo que te comas unos tacos. Háte. Están buenísimos. Ya, bueno. Pero... A Jujía no quiero que le haga daño. Así que... ¿Eh? Sí que al belga le voy a... Lo voy a taniposar. Eh... Estamos aquí al lado ya. Ah, esa casa también la han construido tan grande. Ajá. Y tanta vegetación. Antes no había. Está… ¿Estás bien? Eh... No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, nada de esto lo reconozco con esa casa así, pobre casa Te metí con mucha caña para conseguir, pues no me esperaba tanta vida ¿Pero lo estoy viciando? Parece que se quedó confiado en el fin ¿Qué pasa aquí? No se preocupe ¿Me son ustedes? ¿Me son ustedes? ¿Perdón? A mí me conocen. ¿Cómo puedo entrar? No te conozco, estás en encapuchado. ¿Quién eres? ¿Eso baja el caballo, señor? ¿Qué pasa? Buena Ahora le sono más, ¿no? Bueno, les pido que me entreguen sus armas y pasen a disfrutar Sí, sí, sí. No se preocupe ¿Así me reconoce mejor? Ya, claro Espera, los dejo en el caballo Eh... 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 Muy ocupado A lo mejor tengo... Tenemos cosas que le interesan ¿No? Eh... Me disculpan ¿Me puede decir qué coño son ustedes? Eh... Eh... Si... Tranquilo, TNT Conozco el sheriff ¿Tú, sheriff? Sí, sí, sí Tenemos un acuerdo Me imagino que viene a cumplir No se preocupe No se preocupe No se preocupe No se preocupe Sí, sí, sí Dejo el caballo donde pueda No queremos problemas, por favor Sí, no se preocupe Eh... No, claro Voy a dejar el caballo Ya dejé las armas en el caballo ¿Le gusta más así? Perfecto ¿Va a estar encapuchado? Eh, no Es que viene por el polvo Sí, sí, sí Es que la... Cuando... Me fui la otra noche Tuve un percance Y por si acaso... Eh... Su otra... Su... La noviecita que trajo la otra vez ¿No nos acompaña? Eh... Es la chica Es la chica ¿Es de ella? Sí, sí, sí Es que... Tuvimos un percance El otro día Cuando nos fuimos Entonces... No quería muchos problemas, eh Vale Claro, vamos adentro Y te comento Vamos adentro ¿Está... El taberno... De la otra vez también? O... No está Pero... Me puedes entregar a mí las cosas Me imagino que vienes a traerlas Eh... So... Sobre eso es lo... Lo que hay hablar Que es lo que... Que es lo que hay en cuenta En caballos relucientes La le iban a currar Ahora sí... Tomen algo... Disfruten... Primero tomen algo, por favor Sí... De hecho... Me gustaría una cerveza y unos tacos Pues que está buenísimo Es la última vez que vino Aquí, aquí... Ah, vale El hombre que lo entiende mejor El barón y su banda saben cómo escapar La luna de testigo Y estrellas de su lado El barón rojo avanza Vale... Eh... Si queréis hablamos aquí Hablamos en un sitio... Más tranquilo Déjeme... Quito la música Ahora sí Vale... Lo que tenga que decirme a mí Lo puede escuchar tenerte Ah, vale... Sí, no, lo digo por si viene... Más gente... Tengo que beber que... Me mueves... Vale... Os comento... Pruebe el tequila Pruebe el tequila Yo... Yo si me ha cerrado... Por ahora... Vale... Os comento... Eh... Tengo... Unas buenas noticias... Y unas muy malas noticias... ¿Cuál preferís? No son tan malas... A ver... Para mí... Para mí en lo personal... Un poco sí... Porque tal cual lo quería gestionar... Se fue un poco al garete... Eh... Han robado... En... Las... Dependencias... De los serifs... Ah... Con lo cual... Con... A vosotros nada... Pero a mí por desgracia... Un... Un poquito... Puesto que... Se va a llevar... Todo... Lo que está allí... A un lugar privado... Suyo... Pero... Disculpo... Garganta... Tome su tequila... TNT... Hola... ¿Me escuchas? Sí, sí... ¿A quién le escuchan bien a quién? A ver... Eh... Yo... A usted... Yo a ti... Vale... A los dos le escucho bien... Vale... ¿Y ahora a mí también? Ahora sí está bien... Tengo miedo, por favor... Como hombre... Sí, sí, sí... Después de un traguito de ron... Se me ha aclarado la garganta... Se me metes un whisky... Vale... Pues el tema es lo... Siguiente... Eh... Podemos conseguir el cargamento... De las cien botellas... De un... De un centavo... Pfff... ¿Cómo que podemos? ¿No lo trae ahorita? ¿Ahora no? ¿Y eso es lo que venga a aclarar? Porque vine yo para eso... ¿Qué habíamos quedado, señor? Eh... Eh... Caballero... Para que me entienda... Eh... He vino aquí... Con completa confianza... Me ha comentado mi amigo... Y he venido a ayudarles... Porque justamente... Estoy un poco también en contra de este problemón... De... ¿Qué les fue... Calma, calma, carnero... Deja lo que hable... Deja lo que hable... Eh... Para que... Para que me entienda... Eh... Tuvieron un percance con el señorito extranjero... Le delató a mi amigo... Y justamente... Eh... Ay... Se de mierda... Debí darle un balazo... Cuando le di... Si, no, no... Si te sirve de consuelo... Se lo pego yo... Se lo ha pegado a usted... Y ahora... Le invito un wiki... Oye... Mira... Les voy a comentar... Mi compañía puede ser safe... Pero yo... Eh... Bueno... No sé... No sé por cuánto, la verdad... Pero he venido aquí... Porque justamente... Tendrán que entender... Que quieren... Su... Su cargamento de vuelta, ¿no? Y de la forma pacífica... Creo que la van a aceptar completamente... Así que justamente... Hemos venido... Porque... Justamente... Eh... La Marshall... Se ha preocupado también... Y quiere... Daroslo... Y quiere venir a tomar con ustedes... Una cerveza... Para hablarlo... Sin ninguna ley... La ley no existe aquí... Y lo admite ella... No existe... ¿Quién quiere venir, caballero? Disculpe... A mí también me suena la sopa al distante... Señorita Catherine... Para... Daros la mercancía... ¿Quién quiere daros la mercancía? Sí... Solo con nosotros... Los que estamos presentes... Con ella y nadie más... De hecho... Eh... Concretamente... Eh... Dice que... Se le acata a toda normativa... Que ustedes mismos pongan... Sí... Un momento... Que... Dejé de escuchar... ¿Pueden repetir lo último, por favor? Sí... Antes de decir... Dice... Vamos a hablar... Que venga con la mercancía... Y no les entregue... Es que... Le voy a comentar... Porque ella está pensando así... Eh... Mi compañero acaba de decir... Que hubo un robo interno... En los sheriff... Y ella no confía... En ningún compañero... Ni siquiera con nosotros dos... Y ella prefiere confiar... Viendo... La situación... Que hasta ella... Admite... Que esta maldita ley... Nos está separando... De la población... En una guerra interna... Y ustedes no son... Mala gente... Me lo ha comentado mi amigo... Y lo estoy viendo ahora mismo... Lo estoy viendo con mis propios ojos... Yo este culo... Nunca lo vi crecer... Y mira... Es que si nos cumple... Nosotros cumplimos... Somos un asunto honorable... Ya el varón lo dijo... En su momento... Es que le dije a mi amigo eso... Que... De todo lo que escuché... Dije... Deben ser más honorables... Que otros tipos de bandidos... Que viste en mi vida... Y por eso prefiero hablar con ellos... Viviendo una cerveza... Escúchame... El Torquemada les comentó... De la visita que hizo a mi casa... Tu casa de vacaciones... Es lo que te iba a decir... A mi casa de vacaciones... Lo comentó... Que cuando dijo... Que veía tripas en el suelo... Y todo... Escúchame... Igual y... Podemos llevar a la señorita... A esa casa... Si no nos cumplen... Es posible... A lo mejor... Y se me quitan... Una braveridad... En cualquier momento... Aquí... Somos hombres de palabra... O no... Lo sacamos... Y por eso... Voy a brindar... De hecho... De hecho... Concretamente... Que es por lo que quería hablar con vosotros... O sea... Se puede hacer el trato así... O inclusive... Porque... La única manera que tenía de... De sacar... Vuestro cargamento... Se ha truncado por completo... La otra... Por culpa de otro... Y luego habían dos alternativas... Alternativa número uno... Es... Eh... Eh... Poder trabajar con ustedes... Lo suficiente... Como para saldar mi propia deuda... O... Si no quieren hablar con la Marshall... Obviamente... Enterarnos de... Cuando va a moverlo... Y... Actuar ahí... Ya eso... A mi no me importa hablar con la Marshall... No me importa hablar con nadie... Quiero mis cosas de regreso... Exactamente... Por eso mismo... Es por lo que dije... Porque... El trato que hicimos en un principio... Era de... Llevar poco a poco el cargamento... El trato que hemos conseguido ahora... Es de traer el cargamento... De tequila... Al completo de una sentada... ¿Cuándo? Eh... Pues... Justamente con... Cuanto antes posible... Cuando la Marshall vea la... La situación con ustedes... De hecho... Y beba la cerveza con ustedes... Porque es lo que quiere hacer ella... De hecho... Aquí en... Ok... Es que... Es que... Es que me suena a mi... Como irreal... La Marshall no quiera venir acá... Mira... Ustedes me disculpan... Pero... Si te sirve de consuelo... A mi me suena más irreal... Todavía... Con lo cual... Yo me... Eh... Me quedo... ¿Hacemos una cosa? Mira... Vamos a hacer una cosa... Vosotros no os fiáis... Y tenéis todo el sentido... Toda la razón del mundo... Como para no hacerlo... Hablando claro... Entonces... Por supuesto... Hacemos una cosa... Me... Me quedo aquí... Con vosotros... No, no, no... Si no nos importa... Tu bienestar... Ni nada... Si no nos cumples... Si, si, no... Le va a pasar algo... Es a ella... Por eso... Por eso... Por eso... Cuando se pone creativo... El carnero... No me gusta... La verdad... Debió haber conocido... A un amigo... Le habría gustado más... Hombre... Bueno... Esperemos que no podamos llegar... A esos extremos... Pero... A ver... Que... Que venga la Marshall... Aquí... Me da algo de esa... No... Habría sido peor... Si vienen los demás también... Porque entiendas... Si... Yo desconfío de mis propios... Bueno... Evidentemente... De mi amigo... Es que lo considero... Mi hermano... Literalmente... Desconfío de todo... Pero es que la Marshall... Aunque no lo parezca... No es mala persona... Pero los compañeros... Si que tienen más genio... Con ustedes... Y por eso... Prefiero evitar... Que vengan ellos... De hecho... Se lo dije a ella... Ella vino... Y dijo... Mija... Voy a solucionar así... Vengo yo... Y toma por culo... No quiero que haya nadie herido... Pero... Pero... Aquí hay algo que no me entra... ¿Qué quiere solucionar... La Marshall con los otros? Nosotros no vamos a dejar de ser bandidos... Pues... No... Le va a dar su cargamento... Para que ya no tengan... La deuda con él... Ok... Así... A nadie... Está en peligro... Ni siquiera ustedes... Porque a saber que podría pasar... ¿Sabes? No quiero que pase nada... Yo me conozco mucho todo esto... ¿Vale? Peligro nosotros... A ver... Pero ya va... La Marshall se ha enterado... Que este caballero... Con todo respeto... Es un corrupto... No... No... A ver... Finn... Finn... Déjame hablar a mí... Finn es compañero mío... Desde hace... Años... Con lo cual... Finn se ha querido sacrificar... Para la Marshall... El corrupto... Es Finn... No yo... Ok... Pero... Una pregunta... Disculpe... Finn... ¿Usted es corrupto? Soy enojable... Más que nada... Yo respeto a la palabra de todos... Yo le respeto a la de las más... Nunca... Atención a nadie... Mi palabra no es así... Habla una pregunta con usted... ¿Es corrupto usted... Caballero... El de frente... Hablando claro... Siempre fui caja de recompensas... Y siempre fui un poquito mercenario... Voy al mejor postor... Esa no es la pregunta que le hice... Es corrupto... Voy... Voy al mejor postor... Si tengo que dejar la placa... Yo la dejo... No se me vaya por las ramas... Es corrupto... Si por corrupto quiere decir... Que no les veo a ustedes como malos... Sí... Eh... Bueno... Se podría decir que sí lo es... Entonces... Entonces... Bueno... Ya podríamos llegar a algún trato... Porque es que venga la Marshall aquí... Me da algo de... Lo entiendo perfectamente... No me gusta... No me gusta... No me gusta... Lo sé... Lo entiendo... Como fumarme un porro... Que sepa... Raro... Sí... Lo entiendo... Sí... ¿Puedo hablar contigo? Un momento... Eh... Sí... ¿Qué pasa? No... No vamos a salir fuera... Vamos a la esquina de la Jet 3... Estamos reunidos... Lo primero fin que creo que no está entendiendo... Que obviamente que venga la... La Marshall... El cargo más grande... De los Serif... Mmm... Al sitio donde... Obviamente... Si la Marshall quiere... Se trae a toda la trupa... Pues entiendo perfectamente... Que ellos no se fíen... Por eso mismo... Por eso mismo... Es por lo que yo estoy diciendo... De que... Si... Queremos conseguir el cargamento... Completo... Y cuando digo completo... Ya no son 100 botellas... Son 200... El trato ahora es más jugoso... A ver... Eh... Yo puedo... Permitir una cosa... Deme... Y... Y voy a insistir en eso... Y la Marshall quiere venir... Que venga... Pero van a venir solamente ustedes dos... Y se van a quedar desarmados... Al entrar al pueblo... Ah... Sí... Obviamente... Yo... Voy a garantizar... La seguridad... De los tres... Les doy mi palabra... Siempre y cuando... Sigan... Con el trato... Y que no haya... Ninguna sorpresa...